Unimar, Radio y Televisión, presenta el siguiente programa. Docentes, trabajadores administrativos, estudiantes y personal de apoyo de la Universidad Mariana participaron en la celebración eucarística de la Pascua, pero considerada como un acto central de la fe en Jesucristo resucitado. La celebración de la Pascua es la celebración central de nuestra fe, de nuestro misterio de la fe en Jesucristo resucitado. Por lo tanto, nuestra comunidad universitaria también tiene que resucitar con Cristo. Sabemos que la fe para cada uno de nosotros no es un añadido a nuestra vida, sino que es algo fundamental con la cual nosotros contamos a través de la acción de Dios y nuestra confianza en Él para poder también nosotros morir al pecado y resucitar a la vida de la gracia. En esta Eucaristía la fe es algo fundamental con la que cuenta el ser humano para que a través de la acción de Dios se aleje del pecado y resucite a la vida de la gracia. Dentro de la liturgia de la Iglesia Universal está marcada en 50 días, pero Pascua para cada uno de nosotros debe convertirse en una actitud permanente a cada uno de nosotros, como les decía, para morir al pecado, para morir a tantas cosas negativas que dentro del ambiente universitario y dentro de la vida cotidiana nosotros podemos tener. ¿Para qué? Para que a través del poder de la resurrección del Señor, a través de nuestra fe, nosotros podamos también vivir como Él una vida plena, una vida feliz. Ese es el mensaje de la Pascua. No buscar entre los muertos, como les decía el mensaje de la resurrección a las mujeres y a los discípulos, no buscar entre los muertos al que está vivo. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y sabemos que la vida es para que cada uno de nosotros la aprovechemos. Todos los mensajes de vida y todo lo que tenga que ver con una vida plena, con una vida feliz, con una vida armónica, con una vida llena de paz, son tantas y diversas maneras como podemos nosotros interpretar hoy la resurrección. Así que la resurrección se convierte en cada uno de nosotros en una actitud permanente, constante de saber que el Señor ha venido a que podamos crucificar aquello que en nuestra vida está mal, dejarlos ahí en esa cruz redentora, que no es una cruz de castigo, y levantarnos para continuar nosotros nuestro peregrinar en la vida, nuestro peregrinar como personas hijas de Dios, como personas que también en la libertad de nuestro ser Dios nos ha elegido para que tengamos vida en abundancia. La Pascua, también llamada Domingo de Pascua o Domingo de Gloria o Domingo de Resurrección, es la fiesta principal que conmemora la resurrección de Jesús con base en los evangelios canónicos, luego de su crucifixión y muerte. La Facultad de Posgrados de la Universidad Mariana y la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pastos, DIAN, invitan a la ciudadanía en general a participar de la jornada de actualización tributaria realizarse el miércoles 13 de abril de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde en el Auditorio Madre Caridad Brader, informes, Facultad de Posgrados, teléfono 731-4923, extensión 164 y www.umariana.edu.co. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5 y 30 de la tarde, miércoles 1 y 30 de la tarde y viernes 8 y 30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto Mirada Sur.